Feliz cumpleaños Andrés, feliz cumpleaños a ti Hoy es tu día, hay que disfrutarlo Y te deseamos un feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Andrés, feliz cumpleaños a ti Hoy es tu día, hay que festejarlo Y te deseamos un feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Andrés, feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Andrés, feliz cumpleaños a ti